Amigos de la cura, se le viene la noche, el día, la tarde, la madrugada al presidente López Obrador. Era de esperarse que en la recta final de su gobierno, pues le brincara el polvorín de país que no pudo gobernar durante estos ya cinco años y medio. Está de sobra decir todo lo que dejó de hacer. Ahora incluso el tema del agua, hasta seco nos va a dejar este. Pero bueno, el polvorín que le está estallando es producto del desgobierno que ha tenido el presidente López Obrador. Y una de las cosas que más me preocupa a mí es la manera tan descarada y desvergonzada en la que lo atiende. Me refiero puntualmente a lo que está sucediendo en este momento en el país, que es en este momento están las manifestaciones de los transportistas en todo el país y en las carreteras más importantes de este país. Estamos hablando de esta manifestación de transportistas ahí en México, Toluca, Veracruz, México, Toluca, México. Todo, todo llega a México, todos los caminos. Pero esta gran manifestación de transportistas que básicamente lo que le están pidiendo al señor López Obrador es Oye, haz algo para que no nos maten, para que no nos secuestren, para que no nos roben. Y no es el grito único de los transportistas, también, bueno, pues de todo el país, ¿verdad? Pero puntualmente de organizaciones, no solo hoy los transportistas están haciendo esa manifestación y le están diciendo al presidente López Obrador, lo que has hecho, pues no ha servido. Y ahí están, pues todas las evidencias. Entonces, también, también el sindicato de ferrocarrileros parece ser que entre sus planes está tomar y parar la operación del Tren Maya porque, pues no se les ha hecho caso ante algunas demandas que ha tenido este gremio de ferrocarrileros. Entonces, bueno, pues le está estallando el polvorín al presidente López Obrador, que era de esperarse. Era de esperarse porque, bueno, pues ante un presidente altamente popular, hay que decirlo, ¿no? Digo, nos cuesta un poquito, pero bueno, pues hay que reconocerlo. Ante un presidente altamente popular y altamente, pues con el aval de muchos de sus seguidores, era de esperarse que en los primeros años de gobierno, pues no hubiera más que aplausos. Pero ahora, como ya se va, pues bueno, pues le salta todo este polvorín de gente que se contuvo. Y se contuvieron por obvias razones, ¿no? Ya sabemos que el presidente López Obrador es altamente vengativo. Entonces, pues seguramente estos gremios y organizaciones decían, pues mejor vamos a aguantarnos a ver si se calma la cosa. ¿Qué es lo que ya le decía que más me preocupa del presidente? Es la manera tan descarada como está atendiendo este problema. Yo no sé por qué no hay nadie dentro de la 4T. Bueno, sí sé por qué, porque es una bola de lamebotas todos, ¿no? Porque todos los políticos y todos los que están ahí trabajando por un hueso, pues son unos lamebotas, ¿no? Nadie es capaz de decirle al presidente, oye Andrés, la estás súper regando, güey. Lo que estás diciendo es una verdadera estupidez. Entonces, no digas eso. Y me refiero concretamente a que hoy, hoy declaró el propio presidente desde Guerrero, porque bueno, ya también sabe, ya no son los transportistas, son los del ferrocarril, son la violencia en Guerrero. Es la violencia en Tamaulipas, en Michoacán, en San Luis Potosí, en Zacatecas, ya ve el problema con los Monreal. O sea, esta onda de que está focalizado, mentira, totalmente mentira. Pero hoy el presidente, la declaración que se mandó fue una verdadera locura y una joya de declaración al decir, una joya para mal, ¿eh? Al decir que detrás de estos transportistas había un grupo de transportistas neoliberales, así lo dijo, usted no lo crea, y que bueno, pues que estaban aprovechando la situación, pero pues que no, que no es tan real la manifestación. Es decir, cualquier, la nota del presidente es, cualquier manifestación que popular, que quiera expresar un descontento con la inseguridad, con la economía, con, no sé, con cualquier otro, con el agua, con cualquier problemática, es, está pagada por Felipe Calderón, es neoliberal y todo es para destruir a su gobierno, así lo dijo, que estas manifestaciones de los transportistas nos hemos cansado, cansado de ver estos videos donde, bueno, pues, a los transportistas prácticamente de todo el país los bajan a balazos de sus camiones y en el mejor de los casos, pues nomás les dan unos zapes y los dejan ir, ¿no? Digo, en el mejor de los casos. Todos las hemos visto, pero no, el presidente dijo que era para desestabilizar a su gobierno, que porque son tiempos electorales, ya sabe, el presidente, lo que le gusta es el tema de la elección, entonces, todo lo que hoy suceda, si usted pretende manifestarse, mentira, es porque alguien le pagó y usted quiere desestabilizar al gobierno. Ahora nada más falta que el presidente diga que la iglesia católica también quiere, pues, desbancar a su gobierno, y esto porque hoy una verdadera tragedia lo que sucedió en el país, bueno, sí, el día de hoy, el día de hoy, quincenita, quincenita el día de hoy, hoy varios obispos, varios líderes de iglesias en Guerrero, desde Acapulco, Iguala y otras zonas de Guerrero, se juntaron y se reunieron con la delincuencia organizada que impera en Guerrero, lo que no pudo hacer Felipe Calderón, lo que no pudo hacer Peña Nieto, lo que no pudo hacer Evelyn Salgado, y lo que no puede hacer López Obrador, lo hizo la iglesia, que es que salir a combatir o a dialogar o a lo que usted quiera con el crimen organizado, y sí, hoy, hoy los pobres padres de la iglesia tuvieron que reunirse con el crimen organizado para implorarles, para pedirles que por favor le bajen, que por favor dejen trabajar a la gente de Guerrero, que por favor, pues, dejen de matar y dejen de robar y dejen de secuestrar. Hágame usted el favor, la iglesia, la iglesia, haciendo todo lo que no ha podido hacer el gobierno federal, ya en un sexenio entero, un sexenio entero tirado a la maldita basura. Espero que Claudia Sheinbaum le haya agradecido al Papa, hoy que se reunió con él allá en Roma, le haya agradecido, Papa, gracias por haber intervenido a través de su iglesia en México en el conflicto armado que vive mi país, porque mi presidente López Obrador es un verdadero papanatas, como este servidor. ¿Sabe qué? Ya llegué, ya me voy, chao, dele suscribir, suscribir, chao.